Aquí por el 3, la previa del partido presentada de esta manera. LT Inks, alternativas de calidad. Ovidio Lagos, 1098. Nos encontramos en el gigante de Arroyito, porque en un rato nada más, Rosario Central va a recibir a New Soul Boys para disputar un nuevo clásico. Antes, te contamos y te mostramos cómo fue la previa. La palabra de los hinchas la ves acá, por el 3 y por Zapping Sport. ¿Cómo ven el partido? ¿Cómo llega Central Clásico? Llega como siempre, arriba de New Soul. ¿Los chicos dónde son? De Roldán. ¿Cómo ven el clásico? ¿Quién se lleva la victoria? Central. ¿Cómo ven el clásico? ¿Cómo llega Central? Gana, por supuesto. ¿Los cambios significan algo para el equipo del Chacho? Sí, es importante, pero bueno, tenemos buenos jugadores. ¿Cómo llega Central al Clásico? Bien amado, con muchos lesionados, suspendidos, pero vamos a salir al frente. ¿Lo pelea igual? Siempre. Más que bien, con confianza, con el apoyo de la gente, y si Dios quiere, a los pingüinos les vamos a ganar. ¡Vamos la Cade! ¡Vamos la Cade! ¿Cómo lo ven a Central para el Clásico? Bien, bien, como siempre. ¿Qué pasa? Realmente lo venimos muy bien, pero bueno, los Clásicos se juegan y se ganan. ¿Cómo ven a Central? ¿Gana? Sí. ¿Va a haber goles? Dos. ¿De quién? De Rubén y Teo. Bien, lo ven muy bien al equipo. ¿Va a haber goles? Sí. ¿Quién los hace? Marte Rubén. Marte, Teo. Teo y Rubén. ¿Hay alguna cábala especial para los Clásicos? Nosotros. ¿Todos juntos vienen? Sí. ¿De Funes? De Funes, sí, lo mismo, Rosario. ¿Cómo llega? Estamos a todos lados. ¿Cómo llega Central para el Clásico? Siempre llega bien, Central. Siempre para el Clásico, siempre llega bien. Los que tienen miedo son ellos. Y Central llega con... Bien, bien, llega bien. Llega con las ganas de ganar de siempre y ellos hacen nueve partidos que no pueden ganar. Así que tienen... Ya cuando entran al estadio, entran para atrás. Para atrás entran ellos. ¿Cómo llega Central al Clásico? ¿Gana? Gana. Gana. Fácil. ¿Goles? 2 a 0. ¿De quién? ¿Quién los hace? Marco Rubén y... Y Marco Rubén. ¿Dos de Marco Rubén? Sí, con mucha esperanza ahora a mí. Un Clásico es un partido a cuarte. Bien, entonados. Lo ganamos. Vamos a ganar, vamos a ganar hoy. Dale, vamos, vamos. ¿Quién hace los goles? Y... Me mataste. No, 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 no. No, no, no. Sacrificio. Sacrificio. No, no como esperábamos, pero bien, bien. El Clásico siempre llegamos bien. 2 a 1 ganamos, papá. ¿Quién hace los goles? Teo y Marco Rubén. Llega bien, llega bien. Central para los Clásicos es un partido aparte y yo pienso que hoy Teo y Rubén marcan. La previa del partido, el color en el gigante Arroyito y lo sumamos también a la mesa. Franco García de un lado y David Luis del otro.